Podríamos apostar que Creep es una de las canciones más covereadas de la historia, si no es que la más. Solo haz memoria de todas esas veces que has ido junto a tus amigos a tomar un trago al bar. El vocalista de la banda del lugar toma el micrófono, alza su cerveza y grita animado. Esta todos se la saben, ayúdenme a cantarla. Acto seguido, la batería, el bajo y la guitarra de Creep comienzan a sonar. No importa cuántas veces la escuchemos, nos encanta. Es más, seguramente fue una de las primeras canciones que tú y tu grupo de amigos se aprendieron cuando quisieron armar su banda de garage. ¿Verdad que sí? No sabemos si es lo pegajoso de su melodía o el hecho de que todos nos hemos sentido identificados alguna vez con el significado de su letra, pero Creep se ha convertido en una de las infaltables de nuestro playlist. Sorpresivamente, para Radiohead, este tema que sirvió como su carta de presentación al mundo, allá por 1992, terminó por convertirse en una tortura, con decirte hasta que tuvieron que dejar de interpretarla durante sus presentaciones en vivo. ¿El motivo? Vamos a averiguarlo. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música. Lo de Radiohead no es un caso aislado. Parece raro, pero a veces los artistas terminan odiando sus hits. Sucedió con Queen y su Don't Stop Me Now, tema que Brian May, guitarrista de la banda, consideró como hedonista. O por ejemplo, Evanenses hizo aclamada My Immortal, de la cual Amy Lee declaró sentirse fastidiada cada que la escuchaba en la radio de algún lugar. ¿Te gusta Wonderworld Oasis? Bueno, pues Liam Gallagher no soporta esa maldita canción. Sí, son sus palabras. Además, dice que cada vez que tiene que cantarla, siente ganas de vomitar. La lista podría seguir y seguir. A veces, la principal causa de esta situación se debe a que las bandas o los artistas ya no se sienten representados por esas canciones. Su estilo musical evolucionó, o fueron presionados por las disqueras para lanzar esos temas aún contra su voluntad. Son muchos factores. Continuando con Radiohead, Crip fue su sencillo debut allá en 1992, tema que posteriormente apareció en su primer álbum, Pablo Honey, de 1993. Vale la pena mencionar que al inicio, en el 92, ninguna estación de radio le dio suficiente apoyo a la canción. La BBC Radio, por ejemplo, mandó a retirarla de la programación, puesto que la consideraba demasiado depresiva. No fue sino hasta su relanzamiento en Pablo Honey que comenzó a escalar los charts y ganarse el gusto de la audiencia. Tom York la escribió en 1987, mientras todavía estudiaba arte y literatura en la universidad. Sus compañeros de banda comparten que Tom estaba enamorado de una chica, que estaba frustrado por no poder hablar con ella, debido a sus inseguridades y autoestima. Así estuvo tal vez durante un par de años, y nunca llegó a nada con ella. Se sentía perturbado después de esa experiencia. Cuando se le pregunta a Tom sobre la premisa del tema, contesta, Crip es estar enamorado de alguien y asumir que no eres lo suficientemente bueno para esa persona. Está la gente linda y luego el resto de nosotros. Los chicos fueron firmados en el verano del 92 por Parlafon, una subsidiaria de Emmy, y los productores necesitaban urgentemente un sencillo de lanzamiento, así que se programó una sesión de grabación. De entre los temas que se grabaron durante aquella sesión, sobresalió la canción de Tom. La banda no estaba muy convencida de ser presentada con Crip. El mismo Tom llegó a declarar que era su canción más comercial en aquel momento. Viéndolo desde ese punto, para los productores aquello era perfecto. Había que vender álbumes, para los chicos no tanto. Ya sabes, la onda de ser una banda rebelde y alternativa que todos perseguían en la década de los noventas. Durante la grabación, en la primera toma, el guitarrista Johnny Greenwood quiso sabotear la canción para que los productores no la eligieran. Sus compañeros le siguieron el rollo. ¿Qué hizo? Insertar cuatro acordes muertos de guitarra, que él consideró como ruido. Como suele decirse en este tipo de situaciones, a Greenwood le salió el tiro por la culata. A los productores les encantó el performance completo. Había sencillo debut. Aunque no despegó desde un inicio, gracias a su relanzamiento en Pablo Honey, y a que el director musical de una radio universitaria en San Francisco, agregó la canción a su programación, Grip se proyectó inmediatamente a ser una de las canciones más exitosas de la época. Todo un himno. Premio o castigo. Posterior a su debut, mientras la banda se encontraba en alguna presentación o escenario, comenzaron a sentirse frustrados. El público que iba a verlos eran jóvenes universitarios que solo querían escuchar y entonar adoloridos Grip. Apenas la banda terminaba de tocarla, el público daba la vuelta y se iba, o dejaban de prestarles atención. Esto se fue intensificando más al pasar los años y los discos. Radiohead estaba haciendo muy buena música, pero a la gente no le importaba. Ellos querían escuchar por milésima ocasión Grip. Parecía que estábamos viendo los mismos cuatro minutos y medio de nuestras vidas una y otra vez. Fue increíblemente aturdidor. Recuerda Johnny Greenwood. Simplemente dejaron de tocarla en vivo. Tom creía que si lo seguían haciendo, la banda no evolucionaría. La gente tenía que apreciar sus nuevas producciones. No iban a estar sacando pistas parecidas a Grip solo porque funcionó aquella vez. Eso terminaría arruinando su carrera. Por supuesto, la gente que pagaba un boleto por ir a verlos continuaban exigiendo que tocaran su canción favorita. La banda solo los ignoraba. Llegó a 1997 y con él, OK Computer, su tercer material discográfico, material que dicho sea de paso, rompió todo pronóstico llegando a ser no solo un hit musical, sino también comercial. Dentro de este disco se incluyen las legendarias Karma Police, No Surprises y Paranoid Android. Durante las presentaciones que la banda realizó luego de este lanzamiento, los chicos estaban ansiosos por que el público las escuchara en vivo. Pero, ¿adivina qué? La gente continuaba pidiendo Grip. Para este punto Tom ya estaba harto. Luego, durante una de estas presentaciones en Montreal, algunos de los presentes gritaron, ¡Token Grip! Tom, muy molesto, perdió los estribos sobre el escenario, gritándole a la audiencia, ¡Váyanse a la mierda! ¡Estamos cansados de esto! Paulatinamente, Grip regresó a ser parte ocasional del repertorio. Tal vez lo hicieron porque eran más maduros y dejaron de tomárselo personal. Ojo, eso no quita que la gente continuará molestándolos de vez en cuando en sus conciertos. En 2016, mientras se presentaban en París, alguien a lo lejos pidió Grip. Tom se dirigió a la audiencia y dijo, Esto es para el tipo gracioso que grita Grip en la parte de atrás. Solo para sorprenderte. Acto seguido, la banda comenzó a tocarla. Cosa que no hacían desde 2009. Las aproximadamente 6.000 almas que se encontraban presentes aquella noche, estallaron de emoción y cantaron a todo pulmón la canción, que según la crítica, se encuentra en el puesto 118, entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música.